Hola, bienvenidos. En este video te voy a mostrar una clase en PowerPoint para que puedas trabajar y repasar la letra G. El link para que puedas descargar esta clase en PowerPoint te lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Con esta clase podrás trabajar la escritura de la letra G. Irá apareciendo una línea punteada en el orden correcto en el que queramos que nuestros alumnos aprendan a escribir esta letra, en mayúscula y minúscula. Y también en letra cursiva. En estas siguientes actividades podemos trabajar los sonidos de esta letra. Por ejemplo, cuando le agregamos A, O, U, tiene un sonido de G. La G, cuando le agregamos la A y le damos clic a la A, aparece G. La G, cuando le agregamos la E y la I, suena así. Es importante recordarles que si queremos el sonido de la G o de la G, debemos escribir una U en medio. Para esta siguiente actividad, los niños tendrán que observar las imágenes y relacionar con su sílaba. En esta última actividad, los niños observarán una imagen y tendrán que completar la palabra con las sílabas que se muestran abajo. Cuando los niños elijan la respuesta incorrecta, aparecerá un letrero de Vuelve a Intentarlo. Cuando elijan la correcta, la animación avanzará. Después aparecerá un sticker animando y motivando al alumno. G. G. Gem Bob. G. gorrión, galleta, gorila, genio, gises. Te voy a dejar todos estos ejemplos, pero recuerda que estas diapositivas son editables. Tú puedes agregar más imágenes, más palabras. Si te gustó esta actividad te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.